El presidente de la Caleta de Anáhuac, Juan García, realizó un sombrío balance de la actividad de los pescadores artesanales y de personas que realizan actividades afines. El dirigente señaló que los pescadores artesanales y sus familias están sufriendo en todo Chile, porque han visto disminuidas las actividades, no se cuenta con protección social y se trabaja bajo una ley ilegítima que los mantiene en la pobreza. Podemos decir que este ha sido un año bastante difícil, primero porque hemos tenido la pandemia, primero porque tuvimos a partir de marzo la pandemia y creo que el factor productivo de las caletas pesqueras bajó enormemente. La venta de productos, ni hablar de los proyectos que teníamos nosotros de turismo, estamos bien avanzados, estamos trabajando bien con hasta perspectiva, eso todo cayó. Pero aún así logramos sortear, no tuvimos que despedir mayormente gente de nuestra organización, mantenemos los lugares de trabajo, decir que hemos tenido cosas muy negativas como esto, que nos está afectando a todos, que nos ha hecho cambiar el modo de vida, el modo de trabajo dentro de las caletas pesqueras también. García agregó que los pescadores de la región esperan que este 2021 se alivie la difícil situación económica y social que afecta al sector a raíz de la pandemia y que solicitó avanzar en la ley Supersol que permite evitar accidentes en el mar. También trabajar en la ley, trabajar fuertemente con los parlamentarios de la región en la promulgación de la ley Supersol que viene un poco a querer minimizar los accidentes que han sufrido los pescadores artesanales que han sido investidos por embarcaciones más grandes, donde han habido causas de muerte. Nosotros que nos queremos que siga esto sucediendo, por eso estamos impulsando esta ley, para regularizar la navegación dentro de las aguas interiores y poner más seguridad a los pescadores cuando hacen su día a día en el mar. García terminó recordando que los pescadores artesanales y sus familias viven en condiciones difíciles y bajo un marco jurídico que los mantiene en una economía de subsistencia a lo largo de todo el borde costero del país. Agregó además que el anhelo del sector pesquero está en una mayor atención de las autoridades a sus demandas, cuyos dirigentes señalan que esta ha sido una de las crisis más graves que les ha correspondido enfrentar.